Galavisión, el canal de las estrellas. La mejor lucha libre del mundo en la escena. Estamos en lo superlativo. Al fondo aparece Bocasas Pierrot. Lo superlativo, máscara contra máscara y cabellera contra cabellera. Radamesco con masacre. El hombre que está dispuesto a terminar con el reinado de todos los luchadores infernales. Vaya, qué portada tiene en la frente Andrés Maroña. Ha llegado la hora de la verdad. Doctor Alfonso Morales trató de tomar ventaja desde el principio. El pirata Morgan, que es el hombre de la experiencia. Se ve en malas condiciones ya Radamesco con masacre. Y no transcurren los dos primeros minutos. Bocasas Pierrot le dice a Gato Montini, intervén. Y le dijo, yo soy la autoridad, el único luchador rudo, rudísimo. Vaya estrellón. Hay que recordar, Miguel Hinares, que llegaron a ser compañeros de equipo. Efectivamente, doctor Alfonso Morales, pero de pronto surgieron los problemas entre estos hombres. Y vean ustedes hasta dónde está llegando. Hay un antecedente, doctor Alfonso Morales. Aquella lucha del pirata Morgan de cabellera contra cabellera, contra el faraón. Y por incapacidad médica, según el dictamen, no pudo continuar el pirata Morgan aquella batalla. ¡Excelente acotación! El rudo de los ojos Esmeralda. Bautizado así por don Pedro el Mago Cepién. Amo y señor de la crónica deportiva de nuestro país. Fue una lucha de alabido. Fue impresionante. Y de esta manera, pirata Morgan haciendo alarde de toda su cañonería. ¡Rudo, rudísimo! El hombre que es excelente. El dueño del mortal en un metro. 112 kilos de peso. Un metro noventa. Vean a este hombre en esta toma que es excepcional. Cómo maneja es excepcional. Pirata Morgan es un luchadorazo. Y aquí, en esta primera caída, están sometiendo a Radamesco como asacre. Aquí su manejador de lujo. Lo que era elegancia. Hace ocho días con el impresionante jaque mate. Hoy es verdaderamente turbulencia. Repita usted, disfrute. Una plancha desde la tercera maravillosa, Miguel Hinares. Vaya lance del pirata Morgan para llevarse al toque de espaldas a Radamesco como asacre. Las tres palmadas y fuera. Una primera caída para este pirata Morgan. Esto es para la historia, Andrés Maroñez. Cinco rudos en la escena y esto es para la historia. Seguramente que sí, doctor Alfonso Morales, rápidamente ya se ha canseado la primera caída. Este rudo, el pirata Morgan. Como lo comentábamos en su oportunidad, es el hombre de la experiencia que le supo ganar segundos a esta electricizante lucha. Se ve en malas condiciones, masacre. Ha perdido mucha sangre, se ve débil. Es difícil que pueda regresar, pero estos hombres están hechos de acero. Mientras tanto aquí, amables amigos de Televisa. Montini Calde dice que no escuchas que ya terminó la primera caída y que estamos en descanso. Bueno, si no lo escuchas, venga. Venga el silbato estereofónico. Y nos vamos a la narración de Miguel Hinares y Rodríguez. Aquí estamos en esta segunda caída. Vaya lucha esta dramática, sangrienta. Impresionante la herida que muestra Radamés Tocco. Bañado en sangre, masacre. Allá va. Ha llegado el momento de la gran venganza contra el pirata Morgan. Alcanzó ahí a sujetar el gato Montini. Bueno, pues ha ido rudo sobre el cuadrilátero, pero tal parece que el gato ahora está apoyando al pirata Morgan. No sé qué opines, Andrés Baroña. Sí, seguramente que sí, Miguel Hinares. Ahora vamos a esperar la reacción de masacre. Si es que se puede producir, tiene muchas ganas, pero no tiene que desperdiciar ningún instante. Vemos a Pierrotte Jr. ¿Qué les parece, amigos, esta toma? Vemos al secón de masacre observando la escena. Y también vemos cómo el pirata Morgan le está pasando mal ahora ante masacre. Nuevamente sujeta y jala el gato Montini. Y a Radavestos hoy aprovecha perfectamente el pirata Morgan. Una lucha muy disputada. Esta es de poder a poder el gato Montini alegando a Pierrot. Atención. Aquí aparece precisamente Pierrot en este recuadro. Vean ustedes a Pierrot en este pleito que sostiene. En este alegato con el gato Montini. Y el pirata Morgan dominando a masacre que se ha salido. O bueno, mejor dicho, lo han sacado del cuadrilátero. Va por él el pirata Morgan. Este pirata Morgan, más experiencia que masacre. Muchas luchas de apuesta. Ha sostenido a lo largo de su carrera el pirata Morgan. Todavía recordamos aquellos combates con César Curiel por las cabelleras. Reacciona ya masacre. Vean ustedes cómo estrelló en uno de los postes al pirata Morgan. Abajo en la tarima de protección el pirata. Un derechazo que le suelta masacre. Tiene que aprovechar el momento. Nadar respira al pirata. Lo asota de esta manera contra la tarima de protección. Sí, la condición física es determinante en este tipo de combates, doctora Alfonso Morales. ¡Imprescindible! Aquí te va prácticamente la carrera si no estás bien preparado. Y Montini, el único, único gato, está fuera. Bueno, pues, la acción desarrollándose ahora abajo del cuadrilátero. Está cerca, Andrés Maroñas. ¿Qué pasa? Aquí el hombre que está castigando ahora es masacre. Pero está dejando respirar al pirata Morgan y eso puede ir en su contra. Él tiene que seguir atacando para que logre nivelar esta sensacional lucha que es una carnicería humana. Así es, hay sangre ya en el rostro del pirata Morgan también. La antiquísima ley del talión. Vean qué forma de azotar ahí en uno de los postes de este cuadrilátero al pirata Morgan. Y Pierrot observando, siguiendo muy de cerca a Masacre y al pirata. También la becha salvaje. En ocasiones los seconds pueden ser determinantes en una batalla como ahora. Que Pierrot, pues, en cierta manera está ahí, pues, discutiendo con el gato Montini. Este puede perder algún detalle y aprovecharlo algún luchador. Así que hay que seguir muy de cerca lo que aquí sucede. Masacre está retornando ya al cuadrilátero. Una lucha tremenda, una lucha seca, recia. Donde va a imperar la ley del más fuerte. ¿Quién será, el pirata o Masacre? En unos segundos más lo sabremos. Una primera caída que se arotó. El pirata Morgan trata de venir de atrás a Masacre. Bañado ya en sangre los dos luchadores. Esquiva el pirata Morgan a favor de un derechazo a Masacre. Vean ustedes, la plancha que falla. El pirata Morgan tiene que aprovechar ahora Masacre. Lo proyecta contra las cuerdas. Aquí está el famoso nudo rosa de adorable Rubí. La llave de la victoria para Masacre. Se rinde el pirata Morgan. Masacre está emparejando la contienda. Lucha de cabellera contra cabellera. La lucha está empatada. Aquí el gato Montini decretando el triunfo en esta segunda caída. Vámonos a esto. La repetición. Vean las condiciones del pirata. Borja lo proyectan contra las cuerdas. Lo espera. Masacre prepara precisamente el famoso nudo rosa de adorable Rubí. Y sí, tuvo los arrestos suficientes. La fuerza necesaria para emparejar la situación por parte de Masacre. La tercera, bueno, lo que viene será dramático. Aquí uno de los dos saldrá sin su cabellera. Una afrenta terrible es como perder la máscara para un encapuchado. Está molesto Masacre con el desenvolvimiento, con la actitud del gato Montini. No lo quiere como referee. Y claro, Masacre pues en cierta manera haciendo su labor. No dándole respiro aquí al pirata Borja. Lucha difícil es lo que estamos observando a través del canal de las estrellas. El llamado. Vámonos a la tercera. Esta es la buena. Esta es la definitiva, doctor Alfonso Morales. Así es, así es. Vámonos, tercera, tercera, tercera caída. Aquí aparece Radamesco con Masacre. Que en este escenario perdió la máscara. Y vean sometiendo ahí con un doble tirante para que aparezca. El ex campeón nacional de los pesos completo. Una de las grandes figuras del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pirata Morgan. Muy lastimado. Vamos al reporte médico con Andrés Marón. La verdad de las cosas, el pirata Morgan está perdiendo mucha sangre. Ya está muy débil. Esto lo tiene que aprovechar Masacre. Si quiere conservar su cabellera. Está interviniendo doctor Alfonso Morales. El gato Montini. Y creemos que no es muy aceptable sus decisiones. Mientras tanto, no hay que perder de vista Montini. Se incorpora pirata Morgan. El hermano de Alex Ortiz. El hermano del tremendo Verdugo. Y la gente está metida en la lucha. Aquí el auxilio de la bestia salvaje. Tal parece que está renunciando. Tal parece que está renunciando a continuar en la refriega. ¿Qué pasa aquí? El único, único gato referí. Dice que se regrese. Esa no es la salida hacia San Juan Pantitlán. Estamos contigo, Miguel. Así es. Ya había emprendido aquí la huida el pirata Morgan. Da la impresión de irse ya a los vestidores. Y ver ustedes intercuniéndose ahí la bestia salvaje. Y hasta allá va Masacre. A perseguir al pirata Morgan. Y allá va Pierrot. Aquí le dice déjalo. Son uno a uno para que aquí le meta. Vaya codazo que le metió a la zona abdominal. A pirata Morgan. Sin oxígeno. Perdiendo sangre. Un hombre, señoras y señores. Es que hoy ha sido actor de una de las luchas más dramáticas de lo que llevamos desde 1992. Nunca habíamos visto así a Masacre. Hoy en un luchador rudo 100%, Miguel. Así es. Tiene que sacar la fuerza. La casta Masacre. Porque está ante un rival que le aventaja la experiencia. Mientras que aquí le dice fíjate por qué no te sube. Es impresionante la forma como se ha desarrollado esta tercera, tercera caída de la lucha estelar. Y la gente le dice. La gente le responde. A Masacre que salga Montini. La gente le dice a Masacre que salga Montini. Aquí se está de enojos. Dice que no puede seguir. Vamos a ver. Valdría la pena que se acercara a Andrés. A ver qué es lo que sucede. Porque por ahí tal parece que están pidiendo el auxilio médico, Andrés. Sí, justamente, doctor Alfonso Morales. Pero creo que aquí la inteligencia es el secón de la bestia salvaje. De darle un tiempo de respiro, de reposo. Para que si trata de regresar el Pirata Morgan, acabe con Masacre. Momentos importantes, doctor, que está viviendo la lucha. Mientras tanto, aquí tenemos a este Pirata Morgan excesivamente lastimado. Aquí, Pierrot dice. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Está descontentado. ¿Qué es lo que sucede? Le dice, bájate. Termina con él. Y Pierrot tiene razón, Miguel, porque es la experiencia. Si termina con él, le van a tener que contar. Y el primero que suba, ocho. Escuchen ustedes. Aquí están pidiendo, pero se equivocó. Se equivocó Pirata Morgan porque 10 es en el boxeo y 20 en la lucha, Miguel. Sí, regresó a la cuenta de los 10 segundos. Y esto lo está aprovechando perfectamente Masacre. Pues ya está dialogando ahí el médico con el comisionado Andrés. Valdría la pena estar atento de esa decisión. Aquí el doble tirante sobre este Pirata Morgan. Dice que no, dice que sí, dice que no, dice que sí. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Tal parece que se está rindiendo Pirata Morgan. Vean la posición técnica de Contínica. En un alarse de fortaleza, Pirata Morgan se incorpora. Está saliendo a la lucha, se tiene que invalidar. Pirata Morgan tal parece que está renunciando. Vamos contigo, Andrés Maroña. Bien, aquí estamos con el doctor Marcos. ¿Los dos luchadores pueden continuar así en estas condiciones? Las dos heridas están profundas, las dos. Yo estoy hablando con el comisionado, a ver si la paramos. Pero no se puede suspender ahorita la lucha. Vamos a esperar un momento más. Bien, muchas gracias, doctor. Mientras tanto aquí, Pirata Morgan está de espaldas. A la lona del centón. A la masacre. Aquí uno, dos, y se sale. Se salió Miguel. Rompió antes de la cuenta de los tres segundos el Pirata Morgan. Dramático esto. El que gane será una victoria excepcional. Mientras tanto, aquí lo lleva y lo proyecta como si estuviera en Paseo de la Reforma en la capital de la República Mexicana. 115 kilos de peso. Un metro noventa de estatura proyectando. El de las Américas aquí en Aucalpan, en México, Distrito Federal, ha volado como un auténtico profesional de la lucha libre. Y la gente está contando. Escuchemos. ¡Vamos! Esa es la cuenta extraoficial. Esa es la cuenta extraoficial. Montini Cat contando en inglés. Y continúa. Y aquí algo sucedió. Algo sucedió. Ya habían transcurrido los 20 segundos. Y Pirata Morgan se subió a Miguel. Bueno, pues, ayudado por su sed con la bestia salvaje, cosa que no vio Gato Montini. El paquete total. La creación del ex Luger. Y aquí se alcanzó a salir. Se alcanzó a salir Pirata Morgan. Este Gato Montini ya lo tenía. Ya tenían a Pirata Morgan cerca de la escena, Andrés. Sí, parece que el Gato Montini se volvió tartamudo y además está haciendo su trabajo de la forma más lenta. Esta lucha simplemente tenía que terminar ya en favor de Masacre. Le sigue dando vida al Pirata Morgan. Y la gente está pidiendo que bajen a Montini Cat. Contó como ametralladora de los intocables. Y ahora sí, toque de espalda y castigo a las piernas. Se tardó como la cuaresma. Se tardó y tiene razón. Montierrol le dijo, ¿por qué no cuentas así? Que no se mande a la escuela. Vean la forma como tres o cuatro veces le ha negado la victoria Montini Cat a este masacre, Miguel. Así es. Haciendo de las suyas nuevamente el Gato Montini. Ahora falla el Pirata. De forma y ahora sí. Este Montini Cat no tiene remedio. Y hay que mandarlo a la escuela allá en la Patagonia. ¡Qué bárbaro, Miguel! Sí, tal parece que no conoce el número tres, el Gato Montini. Un croche aquí. Directamente sobre Radamesco con Masacre. La gente le dice que no. Pierrot le dice, levántate. Ponte vivo para que cuando proyecte te quite. Y le llama la atención. ¡No, ya se pasa! Le hace caso Radamesco. No hay que perder de vista. Toca de espalda sobre Pirata Morgan. Y se volvió a quedar en el viaje. ¡Qué bárbaro! Este Gato es cruzado. Es corriente. Cruzado con De la Calle. Este Gato es único. Ya sabemos a quién le va Miguel Hinares. Sí, ha salido con la bandera de los Infernales el Gato Montini. Aquí fuera de la escena Radamesco. Y se andaba llevando a nuestros camarógrafos. Vean ustedes la forma como va a volver a volar este Radamesco con Masacre. Y un mortal al frente. Esto no se lo habíamos visto. A Radamesco como ha mejorado. Escuchen el conteo extraoficial. ¡Tres! 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 Este Montini está bueno para las vísceras. Miguel. Vaya Gato Montini. Vaya actuación. Daba la impresión el Pirata Morgan de que se rendía. Y claro, Pierrot está molesto. Ojalá nuestro productor, Don Antonio Rocha. Porque primero movió las manos de lado a lado. Y después en sentido contrario. Y esto, quieras o no, es la señal. El toque de espaldas. Uno. Dos. Vean nada más. Bueno, este gato de qué se trata. Este gato. Vean, aquí está moviendo las manos en esta forma. Vean. Vean. Ahora la lleva aquí al frente. Y le dice que sí. Y luego que no. Este gato fue al psiquiatra. Y el psiquiatra le dijo que su problema es la apatía, su inseguridad. Y el gato le contestó. Pues fíjese que sí y no, doctor. Estamos contigo, Maroña. Bien, pues la verdad de las cosas que Montini, terminando esta lucha, posiblemente los aficionados lo vayan a linchar. Porque está haciendo un trabajo, pues nada agradable para la preparación sensacional de masacre. Creo, Miguel, que esta lucha será histórica. Seis o siete victorias que le ha negado masacre. Así es, doctor Alfonso Morales. Lucha muy disputada, lucha que se ha tornado ya dramática a estas alturas de la tercera caída. Y bueno, pues ahora todo puede suceder. Mientras tanto, aquí aparece el crush. Pirata Morgan va a las alturas. Este es un luchador suicida, profesional en toda la extensión de la palabra. Y masacre va por él. Siga en la mano derecha de Montini. Y le volvió a ayudar levantándole el brazo. ¡Qué bárbaro! Este gato tiene razón. Cierro de encastidada y aquí lo lleva. Es que tiene razón, Andrés. Sí, seguramente que sí. Aquí deberá redoblar esfuerzos. Masacre, si es que quiere conservar la cabellera. Porque la situación está muy difícil aquí. Pirata Morgan parece que reacciona. Debería de ser descalificado por golpear al auxiliar, Miguel. Así es, ahí debió venir ya la descalificación contra el Pirata Morgan. Golpeó a Cierro y el gato Montini ni se enteró. Está como en la Alameda Central del Distrito Federal. Vean ustedes la forma con la desnucadora. Ahora va directamente al nudo. Y dice que sí. Dice que no. Dice que no y vuelve a apretar. Quiere hacer el medio cangrejo con nudo. Pero aquí ya fue demasiado el toque de espaldas. Y ahora lo lleva al lado contrario. Y estamos en la escena. Vamos a ver. ¡Qué cruceza y qué estaca! Montini K. Cumplió con su cometido. Este gato ha sido un excelente aliado de Pirata Morgan. Esto es para la historia. ¡Victoriosos ambos! ¿Qué tal amigos? Nuevamente nos vamos a Tierra Santa en Semana Santa. Iremos a Israel, Italia, Francia e Inglaterra. Sí, visitaremos en Israel, Tiberiades, Capernaum, el río Jordán y en Jerusalén, la Vía Dolorosa, el Golgota, la tumba de Jesús, el huerto de Getsemaní y mucho más. De ahí a Roma, Italia, donde gozaremos de la Plaza de San Pedro, la Basílica, el Coliseo, el Arco de Tito, la Plaza de Víctor Manuel y claro, asistiremos a la audiencia con el Papa Juan Pablo II. Luego a París, Francia, Ciudad de Luz. Veremos monumentos como la Torre Eiffel, el Museo de Louvre, la tumba de Napoleón, el Arco del Triunfo y el Castillo de Versalles. Continuando a Londres, capital del Reino Unido, iremos al Palacio de Buckingham, veremos el Cambio de la Guarda Real, el Ministerio de Westminster, el Puente de la Torre de Londres y el Castillo de Windsor. Un viaje fabuloso y a excelente precio. Llámenos hoy mismo. Ponga el sello de la carcajada en su televisión con cantinas, garantías de diversión y con la calidad de sus películas originales. Que si no, que si ya sabes, aquí está un analfabeto, otro de sus grandes éxitos a colores. Las letras no son todas iguales entre sí, debido a que unas son diferentes de las otras y las otras son distintas de las demás. Agarré bien la onda. Pásenme, pásenme, don Barrino, pásenme, pásenme a reírse con el portero. Usted se imagina lo que hubiera pasado, si agarra la botella y le pega en esta forma, ven lo que hubiera pasado. Vámonos, compadre. Aquí están dos joyas de colección de cantinas en sus mejores momentos, el portero y el analfabeto. Apesúrenos que le darán a reír para rato. Llame al 1-800-3432-835 y prepare su testamento porque se va a morir de risa. Fueron negadas a este masacre, Miguel. Lucha de tres contra dos, está el gato Montini ha ganado, el pirata Morgan y la bestia derrotaron a Pierrot y a masacre. ¡Qué lucha tan dramática! ¡Qué impresionante forma! Este radamezco co, señoras y señores, ha nacido un consentido de la afición. Forma parte de los intocables, los rudos más elegantes de la comarca. Pirata Morgan ha vencido de una forma, por demás, poco convincente. Esto es lo censurable. Mientras tanto, es lo censurable. Vean esta cavernaria, esta fue la primera ocasión que se rindió. Sigan el movimiento oscilatorio. Después lo hace trepidatorio, son dos cosas. Y dijo que sí, y el gato se tardó, Miguel. Así es, en varias ocasiones masacre. Pues prácticamente había ya eliminado al pirata Morgan. Escander ustedes, aquí estamos en la base de la repetición. Aquí debieron descalificar al pirata Morgan. Golpea al seco de masacre. Esto pues es ilegal a todas luces. Verdaderamente fuera de la ley. Y aquí, aquí aparece Poncho Peñalosa. El único peluquero elegante. Están aquí despojando de la cabellera a ese radamezco co, que ha hecho una lucha de hombre. Esta estaca, con un toque de espaldas. ¿Cómo se resistió? ¿Cómo se resistió? Vean nada más la estaca, con un medio tirabuzón. La estaca con un medio tirabuzón. Esta cruceta fue definitiva. Esta cruceta fue definitiva. Destaca la cruceta. Y Poncho Peñalosa, señoras y señores, está rapando a ese radamezco co. Este intocable que va a aparecer la próxima semana elegantísimo. Así es, una victoria, pues poco convincente de Pirata. Y esto ya es extra. Pierrot la emprende contra el Pirata Morgan. A ver si no de aquí sale algo. Pero es que hoy fue prácticamente asaltada la diligencia por Montini Kahn. El único, único gato, Pirata Morgan y la bestia salvaje. Esto es la reacción de los intocables. Y ahora sí, 2 a 2, el Pirata con Fierrot. La bestia con ese radamezco co. Masacre, que ha sido hoy prácticamente vencido por Montini Kahn. No ganó el Pirata, ganó Montini Andrés Maroña. Seguramente que sí, un robo del tamaño de la arena México. En verdad fue salvaje ese robo, porque Masacre merecía el triunfo desde hace varios ratos. Mientras tanto, en esta bellísima toma, que se interpone Montini. A Montini hay que mandarlo a la casa de los gatos, Miguel. Así es, volvió a ser de las suyas Javier el gato Montini en esta batalla. Apoyando en todo momento al Pirata Morgan. Y a final de cuentas, el bucarero salió con el brazo en alto. Señoras y señores, hoy ha nacido un referí que viene a emular las hazañas del fallecido Grand David. Es el gato Montini. Con esta postal del escenario más elegante de la República Mexicana, estamos llegando al final. En el color de la transmisión Andrés Maroña, en la crónica, y con esta toma que es para la historia, lograda por la unidad móvil número uno a cargo del ingeniero Sergio Soria, y con esta victoria, ilegítima, para Pirata Morgan. En el momento preciso, señoras y señores, nos despedimos. A nombre de Miguel Hinares, de Antonio Rocha en la producción y en la dirección, Alfonso Morales, recuerda que la mejor lucha libre del mundo, le está a poco. Le da. Gracias.